¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Saludos, buen día aquí en La Fiscalita La Bella. Quiero comentarles que el día de hoy son aproximadamente las 9.45. Nos dirigimos a una chica que tenemos con un fisioterapeuta porque me han dado malito de mi espalda, trae un dolor del gástil unos días o semanas. Y bueno, todo esto a reserva de que en un evento, en un toquín, estuvimos tocando al aire libre. No llevé nada para taparme realmente más que el saco, porque era evento versatilón, ya saben, aquí de Takuche. Y pude demasiado, como siempre, y mucho esfuerzo físico, calentamos mucho el cuerpo. Y esto ha sido un frío de perro. Y al parecer eso fue lo que me hizo bastante daño en la espalda, no sé qué es lo que tengo realmente. Y por eso, pues ya, al no aguantar el dolor, tuve que buscar a un especialista. Y esto, bueno, pues por no cuidarse. ¡Por ser necio! Y la verdad es que está cañón para quienes nos dedicamos a esto de la music, sobre todo que somos bateristas. Hay que cuidarse porque nuestro cuerpo es sumamente importante. Y me viene a la mente que hace unos días en el page, vi una cápsula de una pequeña entrevista que le realizaron al maestro Dave Wekel. Donde le hacen una pregunta, y en esa pregunta, pues uno esperaba que su respuesta fuera algo sobre el mundo de la batería. O sobre, no sé, cómo tocar mejor, cómo colocarse, posicionarse dentro del mundo de la música. Pero no, el consejo era puntualmente, que era lo que podía decirle muy puntualmente, un consejo muy, muy, muy directo a la gente, a los bateristas. Y él dijo que, pues, sin lugar a dudas, era la salud, porque si no teníamos salud, pues no teníamos nada. Y que habría que cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es quien nos da lo que tenemos. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Y efectivamente, con toda la razón del mundo, y creo que ahora lo estoy comprobando, es muy, 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 muy importante cuidarnos. Y sobre todo nosotros como músicos, pues las extremidades, los tendones, la espalda, por eso hay que tener buena técnica. Hay que aprender a depurar nuestra técnica, tener buenos agarres, aprender a contarnos, aprender a entender que debemos de tener un banquillo correcto, para poder desempeñar correctamente nuestro trabajo. Pero bueno, ahí está el consejo, y ahorita estoy a punto ya de llegar a mi quita con el psicoterapeuta. Y les platico cómo me fue. Bye. Fisioterapia, ya llegamos, está cerrado, no sé si vayan a tardar en abrir, pero como soy muy puntual, peco de puntual, ya estoy aquí, aparte porque me interesa demasiado ver qué rollo con mi espalda, con mi columna, con mi cadera, o a ver si no es un desgarre, o qué sé yo. Pero bueno, estamos aquí, les platico. ¿Qué tal, amigos? Gracias, besos. Bueno, amigos, pues ya, ya quedé, ya estuvo la terapia. Oh, qué buena friega, me pusieron. Vaya que si me hacía falta, y si traigo por ahí un detallito en la espalda, pero bueno, voy a tratar de cuidarme y seguir con la terapia aquí con el doctor. Que ya me dio una súper aliviana, así que ya saben más, vale, cuídense y hagan bien tus movimientos y chequen bien sus bancos y toda esta cuestión de acomodarnos bien el instrumento. Cuidarnos del frío y de no cargar cosas pesadas o cargarlas mal, porque es lo que nos friega. Chau, amigos, ahí estamos. Cuídense. Bye. Bien, nos encontramos llegando a otro de mis santuarios. Aquí en Academia Yamaha. Aquí en Academia Yamaha. Mi Sigma es la escala. Es tiempo ya de dar clases. Bueno, vamos a empezar a dar clases aquí en Academia Yamaha. Ya nos sentimos un poco más chidos de respalda, más relajados. Y vaya que si me ayudó bastante ese masajito y esa terapia, eh. La verdad es que ya más que falta ya la necesitaba. Y nada, como sentirse bien, como estar, bien, estar óptimos para poder desempeñarnos en nuestro día a día. Y ahora vamos a esperar que lleguen los alumnos y a darle con todo aquí en las clases de Bataka. Saludos. Voy a aprovechar unos cinco minutitos para calentar algo en lo que llegan mis alumnos. Voy a darle un ratito. Calentar, estirar un poquito. Hacer un poco de warming up. Para estar al 100. Para estar al 100. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!